Traigo a hierba santa, pa' la garganta, traigo a beso, pa' el corazón, traigo a beso, pa' su destino, traigo la ruga, pa' que estornuda, también traigo albaca, pa' la gente flaca, el ababote, para los brotes, el ven y ven, para el que lo ve, y con esta hierba, se casa usted. Buenas tardes, señoras, señores, guaguas, reciba un saludo cordial de este compartiota de ustedes, su amigo, su pana, su yunta, su adudu, su parcero, su body, su cualquier cosa. Un saludo a mi gran amigo, don Daniel Guanín, y a todos ustedes, con cariño. He venido yo también de candidato, a pedirles el voto. Ya saben cuál es mi partido, el partido ecuatoriano de oposición, el Pedro. Único candidato a todas las dignidades. Ya, les voy a empezar contando lo que me pasa allá en Quito, desde que salgo de la casa. El otro día me subo al bus, le veo a uno de esos ánganos que nunca faltan. Venía por el corredor del bus llenito de gente. De estos. Permiso. Le voy más atrás. Cuidado. Y digo, ya salgan, nos respetan por lo menos a la señora. Calla, sapo. Nos respetan ya a la artista. Llego al parque en el ejido, a esas ya las decenas que van a ver. Hasta que la gente se acerque a ver teatro gratis. A mí me toca llegar primero. ¿Por qué son mal llevados? Me toca estar en el parque haciendo ejercicios hasta que la gente se acerque. El otro día estaba de estos. Pasa uno y dice, cuidado, el diablo empuja. Y ahora voy a tratar de contarles algo nuevo para que no vayan hablando. Porque el otro día pasa una señora y dice, ¡Era! ¡Michelena! ¿Y qué vas a presentar ahora? ¿Lo mismo que tiene ese cassette? ¡Ay, sosa! Así que reaccionar a nuestro pueblo cuando vienen las elecciones, por ejemplo. Ya están encima las elecciones. Ya vienen de nuevo los candidatos. ¡Ay, ya me dice, hay sosa! Que allá los van y votan para estar después arrepentidos. Como los que dieron el voto para ese coronel bortista, Lucio Gutiérrez. ¿Qué hizo por el pueblo? ¿Eh? ¡Ay, la emis es sosa! Y un día me tocó una señora cuando estaba en su pieza ese presidente. ¡Disculpe, debe no ser michelena! ¿Y qué le parece que a este presidente militar no de aquí con bola? Y no cae señora, no diga nada. Porque usted también ha de verdad dado el voto por él. ¿Qué es eso? Yo es que le voy a dar el voto. Ni que no les conociera. Casada con un militar soy. No venía. Cuando era soldado, ¿para qué? También buena gente. Cariñoso, responsable, fiel. Llegó al argento, ¡ay, se dañó! Se hizo borracho, mujeriego, ¡grosero! Llegaba nomás de noche borracho a la casa. A ver, ponte de frente. ¡Más! Se cansaba. Media vuelta. ¡Más! Así borracho me hacen siete guaguas. Y en juicio, ¿acaso querías reconocerle a los hijos del ingeniería ese? Yo es que les voy a dar el voto. Pero ya estuvo. Y el pueblo no aprendemos. Ya vienen de nuevo las elecciones. Acordaránse los oportunistas. ¿Cómo van a venir a ustedes ahora a pedirles el voto? Porque de ustedes depende en gran parte la suerte del país. Y yo no veo nada nuevo a la final. ¿Qué es eso? De nuevo allá en el país que anda ganando el laucas. Uy, usted debe de saber, yo soy un hincha de laucas. Aquí está el papá. ¡Uh! A ver, ¿hacia qué pasas? ¡Uh! ¿Hay alguna pasas de tener? Un hincha de laucas. Usted no fue más de 30 años al estadio. Y dicen, ¿no? Que un hincha de laucas que encuentra una lámpara maravillosa. ¡Le frota! ¡Ya! Sabe el queño. Por haberme liberado tienes opción a dos deseos. ¡Ya! Siempre he querido ser millonario. Tenía mucha plata. ¡Va! Millonario. El segundo deseo. ¡Ya! ¿Sabes que mi mamá sí te apareció la otra semana? Yo quisiera que por favor le resucites. No, imposible. Es el mandato divino. ¡Cámbia de deseo! ¡Ya! Entonces yo quisiera que este año noca llegue a ser campeón. A ver, a ver, ¿dónde es que está enterrada tu mamá? No se enlocarán a los autistas. No van a nomás de eso. Ya, eso. ¿Qué pasa? ¿Qué vale esta cosa? ¿Sí oye? ¡Sí! ¡Esto! ¿Qué más hay de nuevo? Dios mío.